¡Viene! ¡Dónde está! ¡Viene! ¡Eso! Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento El verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón El verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Hoy soy más feliz que nunca Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Yo soy más feliz que nunca Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Ay, porque tengo un gran tesoro Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón ¡Viene! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aléglate! ¡Como! ¡Como! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ata! ¡Ey! ¡Ey! Hoy tengo motivos Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme más que alegre Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme más que alegre Ay, el verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Hoy soy más feliz que nunca Ay, el verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme más que alegre Hoy tengo motivos pa' sentirme muy contento Hoy tengo motivos pa' sentirme más que alegre Ay, el verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón El verdadero amor ha llegado hasta mí sin darme cuenta Me tomó su fuerza y se alojó en mi corazón Hoy soy más feliz que nunca Ay, yo soy más feliz que nunca Ni pena ni dolor, porque tengo un gran tesoro Ay, porque tengo un gran tesoro Y todos conmigo, y todos conmigo Y todos conmigo, y todos conmigo Y todos conmigo, y todos conmigo ¡Eh! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye!